1 2 3 4 5 7 8 10 10 11 12 11 12 13 Tadona arriba Venga, arriba, arriba El derecho, tío Venga, venga, venga Venga, te lo llevas, eh Vas arriba Ahí, ahí, más arriba, a la izquierda más arriba A la izquierda, a la izquierda Ahí Ahí, bicho Y ahora pis por la placa, venga Tú, pero ¿qué has hecho? Qué tonto es, tío